Mientras exploro el desolado campo, a lo largo de la ruta me encuentro con Rancho 51. Este lugar, que alguna vez fue un refugio vibrante con parrilla, piscina, albergue y talleres, cayó en el olvido debido a la adversidad que siguieron a la pandemia. En su esplendor, ofreció alegría, descanso y soluciones. Ahora está atrapado en el doloroso silencio de lo que alguna vez fue. Cada rincón revela su historia y juntos la vamos a ir descubriendo. Si está contada la ruta, pudo haber sido un… ¿cómo es? Con una estación de servicio. Vamos a ir viendo todo en detalle para ver qué encontramos. Está bueno el lugar, bastante interesante. Un mueble… ¿Esto qué son cerámicas? Ah, no, son pegatinas. ¿Será una edificación de antiguo este lugar? Miren esta ropera. Acá hay unas figuritas, estas, en mis sueños, si querés. Está lindo el mueble, ¿eh? Bueno, derriba, un vidrio. Acá no hay mucho, no hay una parada de papeles, una cama, no hay nada como que me diga dónde estamos, ¿no? Allá hay otra casa, a ver lo que anda. Ya se está oscureciendo el día. Bueno, ya exploramos ahí. Ahora vamos a explorar acá. Yo pensé que había gente porque desde el costado vimos que hay una antena directiva, ¿no? Ah, ya está, hay una antena directiva, parecía como que… hay una antena, ¿no? de gente. ¿Qué onda con esto? Un cable este de DirecTV. Me da la sensación como que vive alguien, ¿viste? Mira, todavía está el jabón ahí. Tiene una puerta cerrada ahí, que no sé, todavía no lo abrí, voy a abrirlo a lo último. Veo un colchón ahí, ¿no? ¿Se fue por la luz? Guau, mira la piscina esta, che. Qué bueno que está. Buenísimo. Qué lugar más raro, ¿no? Vea, va, esto es como, pareciera una casa y allá hay como unos galpones, vamos a ver qué onda. Buenísimo. 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 Guau, mirá esta mesa, boludo. No. En mi casa, boludo, cuando era chico había una mesa re parecida a esta. No. Claro. ¿Ves? ¿De la coma? Claro. ¡Qué lobo! ¿Qué son? Los dos. No me lo agarré. ¿Qué son los dos? Se ve que son de... Me lo pone, parece. Sí, ¿no? Acá se lleva a leer algo. ¿Foto? Ahora no, la impresora. Sí, la impresora. Es como de una fábrica o algo así. A ver, la otra. No, no, no hay persona. Como la instalación es en un lugar, ¿no? Qué bueno. Buen hallazgo, buen hallazgo. ¿En este autito? No, no, no. Mirá qué es esto, Dios. La caja del SEGA Genesis. No, mirá vos. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué es esto? No, estos son los rodones. Qué lobo, ahí adentro. Una estufa. Muy bueno. Y este, mirá. Será el control remoto del autito ese, ¿no? Sí. No sé. Allá me traigo. Hay un libro de gramática. Guau. Un portafolio antiguo. Un libro, sí, de castellano, ¿no? De gramática. Y el portafolio, ¿no? Portafolio después. Qué bueno. Che, la verdad que este hallazgo tiene bastantes cosas interesantes. No, mirá. Con un manual de armas. Armas de fuego. Armas de fuego. Armas de fuego. No, en la sección del Uruguay. Que loco, ¿no? Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué el papel de una cantera acá? Muy interesante. Mirá acá cómo está. No. ¿Qué son? Son canteras. Pantera que podiste Que aceptó la transmisora Y acá podemos ver Un almanaque De 1999 Que locura A ver que día cumplí el día Marzo 25 de marzo Fue jueves mi cumpleaños Ojo, ojo Y acá Previsión Para despidos No, mirá Acá el que estaba en esta lista Era porque ya estaba, ¿no? Que locura Y podemos ver alguna fecha No, bastante interesante Sabemos que hay libros De los trabajadores De cuánto le pagaban Y todo eso, ¿no? No, bastante interesante Este goberno está buenísimo Muy bueno De balance Mirá, acá dice Enero 1980 Y 1995 Buenísimo Buenísimo Miren De una calculadora Casio No Esta era la que tenía El tecladito, ¿no? Manual A ver si hay Acá hay una puta Claro Que locura Y acá Esta debe ser que era La oficina del Taller Carmona Abogado Todo esto Este era El cajón del jefe Ese, ¿no? El gauchito Transporte el gauchito No, buenísimo Este es el cajón del jefe Le estamos revisando El cajón del jefe Tenía todo su contacto Acá Muy bueno Hay de todo De todas De esta revista Las propagandas Por el camino del tiempo Bueno Sigamos, sigamos Esto Miren lo que es Esto No sé Se podrían usar Como para lámparas Algo así Le pondría una luz A ver Sigamos ¿Qué hay acá? Uh Esto es como Un viaje en el tiempo Che VHS Esto era Nosotros veíamos Película con esto Los VHS Que tendrá, ¿no? Ninguna tiene No tiene nombre De todo un poco La verdad Me está interesando Este lugar Vamos a la otra edificación Esto Miren lo que es esto Ya tenemos Poca luz Esto me parece Que me dio La batería De la linterna Así que le pasa Parece que eran Como talleres Esto Allá por lo visto Era la oficina Del jefe Porque Por las cosas Que había Y bueno Acá tenemos un taller Una fosa Está bueno Porque la verdad Que Por más abandonado Que está Tiene bastantes cosas Conserva bastantes cosas Originales Del lugar De su propia historia Porque es un lugar Que no sabemos No sabemos la historia Pero El lugar Como que la va contando Sola Esto ya Es como Una cocinita Un mueble Como la marca De un De un De un champán ¿Y esto? No Mirá Es como Una Una habitación Del tiempo Esto Mire Los envases De quilme De cervezas Antiguos De los viejitos No tienen La forma Esa Que tienen Ahora Y acá A ver Otro almanaque Del 2015 Este Este es Del 2015 Acá Que tenemos Un filtro Que dice Ultra Diesel Filtro Si alguien Sabe Que es Aparte De que lo De ahí Que es Un filtro ¿No? Por ahí Alguno Tiene Más Conocimiento Acá Tenemos Un tanque Vacivo Outro Faló No Acá tenemos Otra Fosa no, la verdad es que hay bastantes edificaciones que hay acá ya Jorge no sé dónde estaba, lo perdí pensé que iba a encontrar a alguien, te lo juro parador, acá parador, rancho 5 kilómetros 49, las 24 horas y este qué es, también cuando abrí la tela pensé que me había encontrado entre los culos miren esta ventanita qué buena que está acá como que guardaban a un animal será acá parece como parte de usina, me doy cuenta por esto hay olor a aceite quemado, a grasa y bueno, acá tenemos un tablerito, tenemos la térmica y bueno, esto con un enchufe qué loco es muy raro ver tantas cosas en un lugar así oye como una casita sola, individual ya me da cosa, viste, me da la sensación de que voy a encontrar a alguien viviendo adentro a ver ahí hay otra casa miran las paredes es muy raro este lugar nada hay otra puerta no, miren el sol allá ustedes no lo van a poder apreciar una bocha redonda al sol ahí, espectacular esta es la chapa que no me deja adentro y allá hay otra edificación ese tiene toda la pinta de que es el parador en sí vamos a recorrer estas dos que están acá y después vamos al parador ya me está gustando la verdad ahora estoy viendo que era un parador tenían talleres te podías quedar a comer, a dormir seguramente es como el que estaba el que exploramos una vez en ruta 2 este lugar me llamó la atención porque es chiquitito y tiene una sola puerta acá y hay un tacho unos baños vacíos viste, pero no sabes porque por ahí abría una puerta de esa y te encontrás a alguien viste a ver qué hacemos y bueno y esta sería la última edificación que sería el parador donde vos venías a comer por si se quiere decir me encantan estas exploraciones así de ti los libros que vemos un lugar frenamos y bueno y que sea lo que dios quiera viste es como que se cayó agarramos vemos el lugar nos gustó y nos metimos entramos parece que directamente a la parte de cocinas es tiene pinta de recreatar en un dono hace mucho esto bastante completa esta parte miren miren es como que todavía lo siguen desmantelando de a poco sacan las chapas todo lo que lo que sirve los cables esto lo sacan y se lo llevan completo hasta los los metales del durlo bueno todo 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 sirve bueno acá podemos ver la parrilla qué bueno che buenísimo el lugar este el tanque me parecía que tenían el termo termotanque ya no está más pero estaba muy interesante una parrilla un mostrador acá seguramente sería una barra y bueno ya vamos cerrando este video que la verdad fue sin querer queriendo bueno y acá está la la barra principal acá ya si hay un envase nuevo jaja pero este es de grama y bueno y sería como el final ahí arriba ¿no? qué tal eh está buenísimo no puedo creer eh jaja sin querer queriendo salió un re lugar abandonado y bueno está bien acá no tengo luz no tengo luz ya no tengo más luz me quedé sin luz bueno estos son baños los dos están vacíos bueno la verdad que puse contento en la verdad de este lugar eh espectacular que ahí se... el amigo ya se metió con con la camioneta todo bueno a ver miren esto acá tenemos el el cartel no hay lugar la historia verdadera del lugar eh ahí está parador rancho hay bebidas peñas ah se armaba lindo hay playa de estacionamiento comidas al plato sándwich eh... de todo de todo tenía desayuno abierto a las 24 horas y bueno y ahora a subir el tanquecito vamos a ir por acá vamos a subir el tanque a ver qué onda a ver qué onda no es tan alto pero la verdad que bastante finito bastante inseguro pareciera a ver qué tiene adentro nooo 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 wow me re subí tenía un descanso pero yo me subí hasta arriba y bueno ya exploramos la verdad que todo todo este lugar lo exploramos todo y me trajo muchísimas sorpresas porque la verdad que no tenía ni idea dónde me estaba metiendo y... y resulta que alto lugar alto lugar encontramos fotografías viejas eh... muchísimas cosas pertenecientes del lugar de la historia así que la historia se contó sola a medida que lo íbamos explorando más o menos nos pudimos dar cuenta a medida con almanaques y fechas así que... un éxito me quiero despedir de este lugar miren dónde estoy con este atardecer hermoso así me voy chau chau bless gracias a jorge que me está haciendo la segunda y me parece que nos quedamos a dormir acá me parece que nos quedamos a dormir ahí así que bueno hasta la próxima y y y y y y y